Vámonos a la música, vámonos a la música porque hoy queremos y deseamos que todo mundo se divierta Si tú trajiste a tu novia, a tu amiga, a tu esposa, sángala a bailar Porque esa la trajiste a bailar y a gozar de la noche Vamos a iniciar a bailar con ese tema llamado titulado las noches oscuras Para la gente que ya está iniciando a bailar Vamos a bailar Que suena que suene Las noches oscuras Venga González Venga para la famosísima Nelly Hernández La gente de Santa Anita la Bella Y el famoso Maluma Venga con sabor De la familia Hernández Maldonado Adiós y Sema River Tan Luquita la Bella Un millón por ciento en diez Ahora Noches más oscuras Váganle sabor Yo sueño una historia de amor Váganle sabor De amor y de dolor Esa noche ya presente Mi chamón del famoso Mar Yo quisiera estar contigo Pues amigo Cometí el error Esa noche Vamos a bailar Desde San Luis Potosí Venimos especialmente a apoyar a Yemayá Cada familia Maldonado Rosas Y a presentes hoy Yo no encuentro Yemayá Se ha perdido la paciencia Para los diabólicos No acerco Ya presentes hoy Y necesito de tu luna Mi amor Mis noches oscuras La luz de mi noche oscura Venga amigo Yo no encuentro resiliencia perdido Venga para Sanita la voz bonita La hermosa Esme La hermosa Esme Indestructible Yemayá Para la ORX La bendiga Yemayá Chicas, atención, niños, estrellas Boyeguitas del huevo Activos doce Venga para todos los pequeños calibres Maravillosos en cristal Niños del corazón Pequeñas del sabor Ándale como siempre Yemayá Venga amigo, venga amigo Ándale Llega la organización niños Menelín de Yemayá Para Nesu Hoy nos acompaña Póngale sabor, póngale sabor Que suene, que suene ¡Gumbia! En noches más oscuras Así se llama Venga para la famosísima y hoy La historia de amor Bueno, se acompaña Chicas, calenturas De amor y de dolor Que se clava en el interior De mi corazón Dice Dios amigo, yo con él Dios por delante Dios por detrás Esa noche como siempre Pues si no me siento Un estúpido Un estúpido Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Póngale sabor ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! Estamos iniciando Estamos iniciando Buenas noches Buenas noches Llegaron mis aicados Ya llegaron los malditos jokers La gente de Tenango del Valle Pon el sello, pon el sello perro ¡Deniego! 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 Llegaron las únicas Las organizaciones más unidas Antiguos LL T41 Pinares del sabor Para Dani Jespe Para Alan Eduardo Vícola Lexis Venga más famoso Yuka Hoy y siempre Llama, Llama Jóganle sabor Ándale Así sabroso Y se olvida el pasado Vive presente contigo Salve Victoria Siempre ya es famoso Maluma Samor Nelly Sandalita la Bella Como siempre Yemaya Sabroso Dice Yemaya Dice el más chingón como siempre Qué bonito dibujo Ándale Armando Las noches oscuras Yo no encuentro residencia Perdido la paciencia Qué puedo hacer con esto Necesito Los ganaritos 619 La gente de San Miguel Alabor San Felipe de Progreso Ándale Sabor, sabor Venga la cumbia Venga para la placa Venga para la organización Max Perra De Toluca Se salimos el sabor El famoso Yacy Martínez Alex Buerantel Y Samor Y Samor El oso Y Charollonas Miguel Nayeli Hoy y siempre con el más perro de Toluca Siempre 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 Workstation Págalo El sabor Oasis Estudio Las noches oscuras Ya se va Armando Morales Siempre 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 ¡Gracias!